Buenos días con todos los televidentes, estamos informándolos por medio de Noticiero Oblateño. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la solidaridad aquí con la Madre Rectora. Muy buenos días. Disculpe, ¿qué es para usted la solidaridad? Es un valor esencial que el ser humano debe cultivarlo y debe practicarlo. ¿Y cómo lo practica la sociedad? Bueno, creo que la sociedad muy poco practica este valor de la solidaridad. Mucho sí, pero aún falta mucho en nuestra sociedad por tomar conciencia de la importancia de la práctica de este valor, porque exige desprendimiento, exige generosidad para poder llegar a vivir el valor de la solidaridad. ¿Y con qué personas mamás comparte este valor? Bueno, es un valor que debe ser compartido y vivido por todos. Todos debemos practicar el valor de la solidaridad todas las veces que se presenta la oportunidad para vivir la solidaridad. Cuando alguien necesita de una mano amiga, de un consejo, de una sugerencia o de ayudarle a realizar alguna tarea. En fin, hay muchas formas de hacer vida el valor de la solidaridad. Muchas gracias por su atención. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los televidentes que nos ven.